En el corregimiento San Sebastián de Curumaní fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo sin vida de Florentino Mejía Pozo, de 82 años, quien había sido reportado como desaparecido. El cadáver fue hallado en una finca, de acuerdo a la información suministrada por las autoridades, por uno de los trabajadores del predio, quien llamó a la policía. Al lugar arribó la policía Sijín, quienes inspeccionaron el cuerpo que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. El cuerpo sin vida, al parecer, podría ser de Florentino Mejía, de 82 años, quien se encontraba desaparecido hace varios días. Según las autoridades, el cadáver viste la misma ropa con la que fue vista la última vez, además de las características morfológicas. Familiares esperan los resultados de la necrosia de rigor para establecer las causas de su muerte. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!